¿Te gustan las fiestas? Te voy a contar la historia de la peor fiesta, la que fui. ¿Qué pasó, prima? ¿Dónde estás? Me vine de la uni con Tadeo, eh. Tus amigos, no conozco a nadie. Pues ya apúrate, estoy tomando y fumando. ¿Qué quieres que haga? Y luego me vestía así nada más para impresionar a Tadeo. Me siento súper incómoda, córrele. Pero la culpa fue mía por haberme enamorado de él y haber confiado en mi prima. Pruébalo, ¿está toda madre? ¿Tiene alcohol? Uy, mi reina, pruébale. Ándale. Yo no quería tomar nada. Porque luego con el alcohol uno hace estupideces. ¿Viste a Carla? Ay, no. ¿Ya viste a Frida? Salud. Salud. Como Frida. ¿Entonces qué? ¿Sí te vas a aventar, Iván? De nuevo, ¿verdad? ¿Con qué? ¿No quieres tomar nada? Cállate. Salud. 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 ¡Dali! Hola. ¿Cómo estás, años de no verte? ¿Cómo estás? Quiero acogiarme. Oye, pero fíjate tú, bárbara. Oye, ¿cómo vas con mi compañera? Ya ves, no me va. No te preocupes, ahorita te va a pasar. A fin de día, ¿eh? ¿Cómo es? Al final todos tomamos Pero aquí somos chavos Nunca entendí por qué a los chavos les gustaba usar esas cosas Que me lo ibas a pegar Ah, mira que hicieron Esa vez no me importa que nadie me das algo Pues da algo Voy por hielos ¡No! 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 ¡Ay, mi prima! Oye, ¿ya no estamos? Eres un cabrón ¿Tú qué? ¡Diche, guapita! ¡Huerfa! ¡Huerfa a tu madre! ¿Quién crees que te va a querer, por favor? Mi brote no te va a querer ni te pela No tienes que en qué caerte muerta Nada más estás ardido porque siempre has querido a mí ¿Sabes qué? ¡Hala, por favor! Me vayas a pelar de usar una pinche perra ¡Nadie te quiere! ¡Estúpida! ¡Lágrate! ¡Brother, firme y otra! ¡Vámonos! ¿Por qué se van? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas? ¡Pinchos de los huevos! Nadie entiende lo complejo que son los sentimientos de una mujer Cuando el corazón se hace fuerte ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ven a buscarte ¿Quieres decirme qué pasa? No es lo que dijo Tadeo Es si va... Bueno, no Es mi papá Tu papá Yo creo que... Todo lo que dijo Tadeo era muy cierto Y... Realmente... Soy lo que soy Por la manera en la que mi papá me trató Porque... Todo el tiempo He estado buscando su aprobación En la de otros hombres Por eso estoy Con muchos Y por eso Nunca logro nada Porque estoy muy lastimada Eres una persona increíble No... Te desgastes Pensando en ¿Qué quiere tu papá? O sobre Si lo haces sentir orgulloso Me hizo mucho daño Pero eres perfecta tal como eres Deja de pensar en Lo que él quiere Sé tú No seas lo que tu papá quiere ¿Qué fue eso? No, no sé Mejor vámonos ¡Ayuda! ¡Ale! 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 ¡Te voy a matar! ¡No! 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 ¡Perdón! ¿Dónde vais? ¡Dale! 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 ¡No! 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 ¡Abre! 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 ¡Nos mataste a todos! ¡No, no, no! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, por favor! ¡No mames Carla! ¡Toy tus putas amiguitas! ¡Esa pinche Frida me tiene envidia! ¡Nada más porque no me la doy! ¿Qué te pasa, wey? ¡Pues tú empezaste! ¡Ay! ¡No mames! ¡Cómo que yo empecé, wey! ¡Esa pinche Frida nada más toma una gota de alcohol y se pone bien pendeja! ¡¿Qué te crees, wey?! ¿Y yo qué? ¡Ay! ¿Yo qué? ¡No mames! Son tus amigas, ya cambié esas putas amistades Y esa puta actitud de mierda Ya cállate ¿Cómo que me calle? Cállate tú, pendeja Oye, no le hables así a mi prima, ¿eh? Ay, ¿tú qué te metes, güey? Además, yo te dije que invitaras a morras chidas, ¿no mames? Una niña apretada, ¿qué, güey? Cállate, imbécil Se supone que era para ti La tienes que tratar bien Ay, no mames, pero dijiste que se iba a cooperar ¿Qué te pasa? Mírala cómo viene Eres un imbécil, Tadeo Sí, sí, ya, cállate Cállate tú, estúpido Hasta la madre, güey Hasta la madre Tú también nos tienes hasta la madre, imbécil Cállate tú Cállate que... Ay, la madre, creo que está sonando raro Me va a dar mal Aparte de estas pendejadas, no hago eso Aquí, quédense De pendejo Todos son unos pendejos Y pendejas ¿A qué te refieres? Nada ¿Desde hace cuánto conoces a Tadeo? Pues ya desde hace muchos años Se nota ¿Todo bien, Tadeo? No Ya vámonos No puede Oye ¿Quieres una chela? Arréglalo Ten Ah, sí ¿Qué pasó, Tadeo? Apúrate Ya voy ¿Cómo te sientes, Prima? Pues como que no tomé mucho Pero... Como que... Me estoy... Sintiendo... Baraje Ay, a la mejor se lo tenia suena No 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 ¿Cómo que no sabes si llevas un día de rato ahí? Que no mames, Carla ¿No crees que esto es fácil? ¿De qué no sabes? ¿Cómo que de qué hablo, güey? De mi puta vida, es una miseria No puedo ni arreglar el puto carro porque me falta dinero No sabes lo que he pasado para tener este carrito, güey ¿Y lo que he tenido que hacer para sobrevivir? Para vivir al día a día, güey ¿Y eso qué? Hay personas que te queremos así No mames, Carla ¿Es en serio? ¿Escuchas lo que estás diciendo? Vives en un puto mundo de fantasía, güey ¡Pues yo sí te quería! Sí, claro, Carla, sí, ya Súbete al carro ya, por favor ¡Gén es nadie! ¡Gén es nadie! ¡No! ¡Ah! ¡Va! 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 Les dije que esta había sido la peor fiesta de mi vida. Gracias por ver el video.